Acercándose el peligro viene a gritar Y para llorar no es el tiempo ahora Ya siento subir, así más la adrenalina Los héroes de la historia seremos Realidad, tu sueño por fin será Listo estoy para poder ver Digno y atendré Juegadino, el poder nuestro es Hoy seremos dragón por Z Procura llegar al final Y luchar con valor en los campos Deja las flores crecer feliz Acercándose tu destino tiene que ya Deberá seguir siempre tu objetivo Y siempre mantendrás en tu alma la esperanza Para cumplir todos tus deseos Combatir el mar es nuestra misión Con valor debemos enfrentar a todo rival En el cielo tú verás una luz Y la fuerza sembrará en ti Pero niño hoy sin temor El poder nuestro es Y seremos para siempre dragón por Z ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un gran hombre sé que pronto serás Algo en ti veo que sea especial Un gran hombre real Te convertirás en un gran rival Aventuras podrás disfrutar En la niña hoy, sin temor El poder nuestro es Y seremos para siempre Dragon Ball Z Aventuras podrás disfrutar